¡Jeremías! Oí que diste un espectáculo ayer. Así parece. Te dije que haría la ofrenda en nombre del rey. Hubiera sido más sabio. ¿Te vas? Sí. ¿Y qué puedo hacer? Por favor, cuida a mis padres por mí. Y mantén tu corazón tan abierto como tu cerebro. Efraín. He estado escuchando voces. Teniendo sueños. Creo que es Dios quien me llama a decir y hacer cosas. Cuando estaba allí en el altar, en Jerusalén, frente al rey, sentí un fuego dentro de mí, como si Dios mismo estuviera hablando a través mío. No sé de dónde más podrían haber salido esas palabras. No importa. Todo lo que ha sucedido me ha llevado a hacer lo que tú me aconsejabas. Robar a Judit como esposa. Por todo ello, te agradezco, amigo mío. Ven con Dios. Ven con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!